A escala urbana podemos aprender de las lecciones del pasado a través de las ciudades históricas para afrontar acciones futuras siendo conscientes de su vulnerabilidad. Por otro lado proyectar una ciudad resiliente supone evaluar sus propias vulnerabilidades e implicar de forma participativa a la sociedad civil y a los gobiernos locales.